Los inicios son difíciles y más en las artes audiovisuales. Hay tanto por aprender que a veces nos podemos sentir desorientados, no saber por dónde empezar o incluso rendirnos. Entonces, ¿cómo ser efectivo? Una de las claves para dar el salto al siguiente nivel es aprender de la experiencia de los profesionales. Conocer sus hábitos y su flujo de trabajo te hará mejorar. Tenemos toneladas de información al alcance de un solo clic. ¿Pero cómo seleccionar la verdadera información útil? Demasiada información nos satura y por eso buscamos contenido de calidad. Todos queremos información de calidad, pero muchas veces esto significa dinero. Y aquí está la gran noticia. Tu inspiración ha provocado el comienzo de nuestra creación. Real Light Workshops nace para traerte la experiencia de los mejores, su flujo de trabajo y sus consejos de forma totalmente gratuita. Hola chicos y muy buenas. Somos Pau Fernández, Pau López y yo, Julián Marinov, y formamos parte del equipo de Real Light Studio. En este vídeo os queremos contar qué es en lo que hemos estado trabajando durante casi un año y medio. Desde que empezamos en el sector de las audiovisuales, hemos detectado dos grandes problemas. Uno es la formación y el otro es el dinero, ambos indispensables para iniciarte en este mundo. Necesitas dinero para pagar el material con el que vas a trabajar y para aprender. Aprender muchas veces significa cursos o formación. Me gustaría contarte algo. Mi trasfondo es académico. He tenido magníficos profesores, un material de primera y estoy súper agradecido. De hecho, hoy no te podría estar explicando esto si no hubieses pasado por ahí. Te estoy hablando de la formación de pago. Lo contrario de lo que hoy te vengo a presentar. Apoyamos la formación de pago, nos gusta, pero ¿y si no puedes pagarla? Hoy te presentamos nuestro proyecto de formación audiovisual, online, en directo y totalmente gratuito. Cuando entramos en el mundo de las audiovisuales, pensamos que podemos elegir una única rama. Y cuando vamos avanzando, nos damos cuenta de que esto es imposible, ya que, por ejemplo, si queremos editar bien un vídeo, necesitamos un mínimo de conocimientos de audio. De la misma forma que si queremos hacer una buena fotografía para un cartel, necesitamos un mínimo de conocimientos de diseño para saber cómo componerla. Y esta es una gran trampa en la que muchos caemos. Cuando vemos este gran abanico de posibilidades, nos asustamos, perdemos el ánimo y nos parece que no podemos seguir avanzando. A través de mi canal de YouTube recibo muchísimas preguntas. Algunas son tan simples como, ¿qué es el diafragma? o ¿cómo funciona? Pero hay otras de personas con más conocimientos teóricos. Se dan cuenta de que les falta algo. Y es este algo que te pueden dar solamente los profesionales. Las personas que han pasado por este camino y han tenido la experiencia. Te pueden dar tips, algunos consejos que solo ellos conocen. Es eso lo que te queremos dar. Real Light Workshops es un proyecto de formación online y gratuito para cualquier usuario, independientemente de su nivel. Pero lo que hace que este proyecto sea verdaderamente único es que puedes ver todos nuestros talleres desde nuestra web de forma totalmente gratuito y cuando a ti te vaya bien. En mi infancia, mi imaginación era un problema que mis profesores detectaron en mí. Decían que yo era muy abstraído. Así que llamaban a mis padres y les llamaban a la tutoría para que vinieran y hablaran sobre que yo siempre estaba en mi mundo, en que me dedicaba a hacer dibujitos en los cuadernos de matemáticas. Cuando empecé la secundaria, empecé a interesarme por los programas de diseño. Aprender cómo diseñar mejor, diferentes técnicas. Pero claro, yo estaba estudiando así que necesitaba tiempo que no tenía para poderme apuntar a un curso, por ejemplo. Así que empecé a buscar en internet, buscaba tutoriales, buscaba ejemplos, buscaba cómo mejorar mis conocimientos sobre un programa y así fui mejorando muchas de las veces en tutoriales que estaban en inglés. Hoy en día me dedico a ello, pero hubiera sido mucho más sencillo con otra herramienta. Creemos que este proyecto te va a beneficiar de la misma manera que me podría haber beneficiado a mí cuando empecé en el mundo de la publicidad y el diseño gráfico. Así es como funciona Real Life Workshops. Matías es un fotógrafo aficionado. Hace poco que compró una cámara de fotos y no sabe cómo sacarle el mayor partido. Ha buscado tutoriales, pero la mayoría están en inglés o son de pago. Kim es un fotógrafo profesional que lleva años experimentando nuevas técnicas y domina la fotografía de retrato en estudio. Real Life le invitó para hacer un workshop de fotografía de retrato, que es su especialidad, y lo grabó retransmitiéndolo en directo a todo el mundo de forma completamente gratuita. Matías pudo ver la clase a través de YouTube en directo y sin tener que pagar nada. Igual que Matías, Cristina, que se conectó al día siguiente, lo pudo reproducir desde la web de Real Life Workshop gratuitamente. Ramón y Sancho pudieron disfrutar de otro workshop más avanzado y Alex, de uno de técnicas de grabación de vídeo. Y es que en Real Life Workshops hay contenido para todas las especialidades artísticas. Después de trabajar y desarrollar nuestra idea durante más de un año y medio, decidimos hacer un workshop de prueba. En él pusimos a la luz todas aquellas cosas que aún nos quedaban por mejorar. Fue una gran experiencia y nos ayudó muchísimo. Pero aún teníamos más sed. Queríamos conocer la opinión de compañeros de profesión que llevan muchos años en esto. Para ello, hicimos un evento en el que les invitamos para que conociesen todos los detalles del proyecto. Desde el primer día en el que empezamos a pensar en este proyecto, empezamos a creer en él. Empezamos con unas ideas claras, pero luego han ido cambiando, modificándose, con el fin de realmente crear algo nuevo. Conseguir algo tal vez parecido a otras cosas, pero algo realmente nuevo. Desde el mismo principio hemos buscado cómo hacerlo guay, cómo hacer que tú disfrutes de eso. No hemos pensado tanto en lo que va a costar o cómo se va a financiar, que también es súper importante, pero lo que más nos ha llevado es cómo hacerlo útil y que te guste. Que te guste de verdad, o sea, que disfrutes, que no seas simplemente aprendizaje. Que haya también una emoción, una experiencia, ¿no? Y bueno, se nos han ocurrido muchas ideas, mucha gente ha aportado ideas y no hemos podido hacerlo público hasta ahora porque, ¿sabes qué? Queremos sorprenderte. Cuando tú ves un coche nuevo, te mola cuando le quitan el... ¿el qué? La manta. Mola cuando le quitan la manta y todo el mundo es como... ¡Wow! Pues eso es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir una sensación de... Toma, está hecho. Lo hemos... estamos seguros de que eso es lo mejor que podemos hacer y ahora lo que nos falta es hacerlo. Nos hemos tomado el tiempo sin ningún tipo de miedo para pulir cada detalle, para pensar en qué pasaría en esta situación, cómo se sentiría el usuario o el que disfruta del contenido en este caso, cómo hacerlo más ameno, cómo hacer que él disfrute aprendiendo y que aprenda disfrutando. Hoy quiero pedirte tu ayuda, porque si tú nos ayudas, realmente podemos ayudarte no solo a ti, sino a muchos más. Piensa en el día cuando toda la educación se pueda hacer de esta forma. Piensa en lo fácil que puede ser, en lo práctico. Yo no creo que el éxito de tu vida tiene que depender de la cantidad de dinero que tienes o la cantidad de dinero que te puedes gastar. Creo que el talento está dentro de cada uno de nosotros y depende de nosotros mismos hasta qué punto lo vamos a desarrollar. Por lo cual, la información debería de ser libre. Deberíamos de ser capaces de enseñar a todo el mundo. Te agradezco de verdad todo el tiempo que has estado siguiéndome y apreciando mi tiempo y mi trabajo en este canal y yo seguiría haciéndolo de la misma forma o aún mejor que antes. Pero ahora vamos a necesitar tu ayuda en todo lo que sea de The Olight Workshops, tanto en el canal de YouTube como en la página web y en las redes sociales. Todos estos enlaces los puedes encontrar en la descripción de este vídeo y de verdad es súper importante para mí. Todo lo demás ha sido como una preparación para este momento y estoy súper ilusionado. ¿Ilusionado lo he dicho bien? Esto lo voy a dejar, ¿sabes? Esto no lo voy a cortar para que veas las veces que me equivoco. Pero vais a ver que va a quedar súper chulo. Venga.